prestaciones laborales y seguridad social, por lo que debemos seguir empujando y gestionando hasta lograr que se les asignen las bases laborales. Es su derecho y debemos hacer que se respeten. Creo que vamos por el camino correcto. Considero que es la forma apropiada de trabajar en beneficio de nuestra gente de manera conjunta, dejando de lado los colores y concentrándonos en lo que verdaderamente importa en estos momentos, que son los trabajadores de salud. En lo personal y como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, reitero mi compromiso y mi plena disposición de continuar en esta lucha por la defensa de sus derechos y no me queda ninguna duda que contamos con el apoyo y respaldo de los y las diputadas integrantes de esta legislatura. Trabajemos juntos para garantizar el bienestar de los trabajadores de la salud y de sus familias. Es cuanto, diputado Presidente. Gracias, diputada Dorita Uribe.